...una celebración, damos la bienvenida a Paraná y compartir con ustedes el inicio de este congreso de héroes literaturas y a las personas que nos han hecho. En esta oportunidad es un evento celebratorio doblemente gozoso, que hemos ya señalado desde la historia de este congreso y la actividad latina para con él. Pero, digo, doblemente no es eso para nosotros, ya que, por un lado, es una oportunidad para dar visibilidad a las tareas que se realizan en los profesorados en lenguas extranjeras de la facultad, cuya trayectoria histórica se organiza a fines de los años 60 y que han tenido desde entonces un crecimiento sostenido. Más allá de sus adecuarios, los profesores de los institutos de la Universidad Superior despertaban en sus alumnos interés por la enseñanza de las lenguas y por la solución que es cultural y que hacía. Acciones que se mantuvieron e incrementaron en su paso a la universidad universitaria hace ya una década cuando se creara nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Número. La enseñanza de lenguas extranjeras impacta hoy en una comunidad receptiva de su enseñanza, ya sea por sus propios servicios más culturales, a los cuales ya se ha hecho referencia, o ya sea por un interés genuino en su aprendizaje y en la convención de su importancia para la distancia laboral, pero también para la vida contemporánea en toda su comunidad. Los profesorados de inglés y de francés en la universidad tuvieron su origen hace más de medio siglo y encuentran todas sus historias arraigadas a la ciencia de la edad en la historia educativa germana, que están estrictamente ligadas a ellos, siendo uno de los exponentes con mayor continuidad. En cambio, los profesorados de italiano y portugués nacieron en las últimas décadas, con el empuje de instituciones como la grande de Ieri o representantes de las fuerzas privadas de la ciudad, como la Sociedad Popular de Paraná. Tenemos también que mencionar que el próximo marzo del año se van a cumplir 25 años de profesorado de la historia, en la noche, lo que agrega alegría a través de los que tengo aquí. El primero, en tanto lengua, es la comunidad inmigratoria de mayor impacto en la conformación de la Argentina-Burano, recibiendo al calor de las transformaciones que acercan a la sociedad de la Argentina-Burano. Tenemos así desde Argentina un presente de contacto e intercambio que se formalizó desde el mercado, y nos encaminamos hacia un futuro ineroguero de intervención de los intereses, no solo de los propósitos, sino políticos, sociales y culturales, como de la Argentina. Por otro lado, nos enorgullece con la institución este evento, en la medida que también cerramos, o aprovechamos para mencionar, el inicio de la licenciatura en lenguas extranjeras, que después de un serio trabajo de dos años, finalmente ha dado comienzo con el dictado de su reconocimiento. En efecto, en marzo de este mismo año, el Consejo Superior de la Universidad crea, mediante la resolución 039, la licenciatura en lenguas extranjeras, la CED y D, italiana y portuguesa, con un ciclo complementario cultural. Este esfuerzo académico de la institución se apoya en el convencimiento de que las lenguas poseen un valor instrumental, un cambio político, cultural y educativo, imprescindible frente a los desafíos del mundo de hoy. La realización de un seminario, de un ciclo complementario de la ministroquía, fortalece políticas públicas y los principios exclusivos proponen la intercomprensión lingüística y cultural entre pueblos, reconociendo nuestra filiación europea, pero también aprendiendo a conocer los lazos con pueblos originales, las ancestrales de los pueblos de los PON, Maputo, Almagra, Marimés, o un poco más mexicanas, pero también profundamente americanas, las lenguas reol de los pueblos santillanos y occidentales. Sin duda, este particular escenario enriquece la convocatoria del XXIX Congreso de la Lengua y Literatura Italiana. El encuentro de estudiosos es siempre una ocasión auspiciosa que permite un intercambio atento sobre los sujetos de la disciplina, una actualización crítica de los distintos autores tratados. La presencia de investigadores internacionales, tanto como los estudiosos de todo el país, nos permitirá seguir al rumbo de arrepentidos intelectuales innovadores, participar de las nuevas formaciones teóricas y de la literatura. El campo de la enseñanza de la literatura, que es un buen querido, porque ya se lo vengo, de la clínica, así como los abordajes que pretenden utilizar la literatura mundial de la clínica, para iniciar el título de conocimiento de las clínicas nuevas, arroja el debate académico hacia sus propias territorialidades, pero abierto a las informaciones, indignaciones, a propresiones que provienen de formas culturales, de la estada, de los vecinos, de la radio, y los medios, los nuevos medios de comunicación. Nuevos artefactos, prácticas y públicos, que expanden, cuestionan y diversifican la definición de lo literario y los nuevos herramientas para la zona de existencia. También este congreso convoca a las investigaciones de los grupos. Estas investigaciones, que dan la tradición chusuriana, consolidada en el siglo XIX en Europa, y que de manera temprana se afianzan en la Argentina, de manera señalada, queríamos decir, en los años 40, se renueve y diversifica en la actualidad con direcciones pragmáticas y en el análisis del discurso de la socialidad. En nombre de todas las autoridades, estamos seguros que estas innovaciones metodológicas encontrarán en las sesiones del Congreso el ámbito propicio de discusión y enriquecimiento que la mejor tradición universitaria argentina representa, tanto en la enseñanza de lengua, como en la humanidad y de la digital. En nombre de todas las autoridades, y de toda la comunidad, bienvenidas a mi país y que tengan una buena invitación. Gracias.